Nos vamos a Santiago, donde la policía informó que desmanteló una supuesta estructura criminal que se dedicaba al sicariato, así como a la venta de drogas, entre otros hechos ilícitos. Junior Marte con la historia. De acuerdo al vocero de la policía, Fernando Pérez Valerio, los allanamientos se llevaron a cabo en distintos puntos de la provincia de Santiago. En el sector Los Reyes, en Sánchez Ramos y en el municipio de Navarrete, principalmente de esta provincia de Santiago, los apresados son Cristian Martínez, alia Kio, Daniela Muñoz Rodríguez, Javier Francisco Dilia, alia El Pavo, Darío Tomás Cruz, alia Steven y Manuel Alfredo Jiménez. A este último, por porte ilegal de alma, los cuatro en un principio por sicariato. La estructura criminal, dice el portavoz de la policía, tenía ramificaciones a nivel internacional. Desde los Estados Unidos de Norteamérica, por lo que Rudy alia El Prieto o Rudy Nueva York, junto a la nombrada Gineta Vare, la doña, ambos prófugos, están siendo identificados como cabecillas de esta banda criminal. Las autoridades dicen que a los presuntos sicarios le ocuparon vehículos, armas de fuegos, motocicletas, así como otras evidencias. Independientemente al asesinato de las dos personas ya pronunciadas, también lo estamos investigando con respecto a tres muertes más en hecho por separado y dos heridos de bala, que próximamente le daremos detalles. La policía además informa que mañana pondrá en marcha el operativo Semana Santa para seguir con el patrullaje en las calles y sobre todo bajo las directrices del Centro de Operaciones de Emergencias. En Santiago, Chinner Marte, RNN